¡Yepa, amores y charles! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day ¡Oler! Y hoy tenemos un saqueo bastante especial Antes de eso, para no echarme a llorar, vamos a subir otro estante He reunido otro poquito más de fresno, ¿vale? Vamos a ir reuniéndonos, hace falta 40, no me llega para otro, tengo 32 Pero bueno, ya seguiremos farmeando, vamos a subir otro estante que lo voy a subir a nivel máximo, ¿vale? Voy a subir un estante de nivel máximo en la zona del reciclaje, en la zona del reciclador ¿Vale? Así que vamos a aprovechar, vamos a pillar 30 plaquitas de hierro Vamos a pillar 20 plaquitas de acero, tenemos suficiente de momento Hay que seguir subiendo paredes, os recuerdo Dentro de poco en los siguientes vídeos seguramente ya empezaré a subir estas paredes Ahora que me he gastado el fresno, aprovecharemos el acero que estoy haciendo Para subir estas 3 paredes para cerrar ese perímetro central, ¿vale? Ya dejarlo de acero que queda mucho más bonito Bueno, me vengo a cerrar, a subir este estante que está a nivel 10, ¿vale? A pesar de que todavía tengo hueco en el estante, ¿vale? Que todavía podría mantenerlo, pero lo podemos subir a nivel 11 Se nos van ahí 40 tablones de fresno y 30, perdón, 20 placas de acero Las placas de hierro me preocupan bastante menos, son prácticamente casi gratis Recolocamos aquí, ya veis que nos caben 100 cupones, ¿vale? Y nos caben 70 de los demás objetos, ¿vale? Con esto liberamos algún hueco, pero sobre todo que vamos a meter muchísimas Muchísimas cosas más en los huecos que quedan por aquí libres Porque ya caben 70 objetos de cada, que es el máximo que nos cabe en cada uno de estos huecos Todavía me faltaría, no sé de aquí, tengo ya los 3 a nivel 11, mira Esta sala ya está entera subida a nivel 11, otra de las salas terminada Junto con la sala de la ropa, me faltaría, creo que aquí arriba en la zona del hierro Todavía me falta alguna cosa, este ya está a nivel 11 Bueno, este está a nivel 11, estos dos están a nivel 11 Y este me estoy planteando si lo voy a dejar aquí en la zona del hierro o no O quizá podría recolocar esto para liberar este estante para otro lugar Pero bueno, de momento ya voy teniendo un montón de estantes nivel 11 Me van faltando cada vez menos, aquí las de las armas y las armaduras Ya sabéis que no hace falta, porque con que esté a nivel 1 es suficiente Porque este tipo de objetos solo cabe uno en cada hueco Pero bueno, según vayamos subiendo los niveles de los estantes Iremos decidiendo qué estantes se quedan para armas, qué estantes se quedan para maduras Tengo casi todo decidido, pero hay alguno ahí que ya veremos a ver, me faltaría Creo que de los estantes que tengo por ahí definidísimos Que voy a subir a nivel 11, este es el último que me falta El estante de nivel 7 a nivel 11 Y luego ya veremos a ver qué más habría que subir Y qué más estantes no hacen falta Nos va quedando cada vez menos Y chicos, hoy tenemos un saqueo súper triste Cuando uno va a saquear habitualmente uno va a obtener riquezas Pero desgraciadamente en este saqueo voy a volver más pobre Qué cómodo fui Parece mentira, pero es que muchas veces en los saqueos hay que saber cuándo parar Os recuerdo que estoy todas las tardes en Twitch Jugando a las de y a muchos otros juegos en directo Tenéis por aquí abajo en la descripción de mi canal Y os dejo con el vídeo para que disfrutéis con mi sufrimiento Bueno, vamos a ver, de momento por este lado parece grande, pero... Uno en nivel 3 Ya sabéis que luego nos vamos para el otro lado Y empiezas a ver que es pequeña la base Bueno, bueno, bueno Oye, oye, oye Nada pequeña la base, eh Nada pequeña No tiene moto Ya... No veo moto Y ya digo, ¿será una base, la clásica base falsa? ¿Será la clásica base falsa? A ver, en esta base molaría poder entrar en un sitio no muy alejado de donde hemos entrado Vale, para luego poder entrar rápido en la base Pero claro Sin ver, es una mierda Veo salas separadas ¿Veis que hay una pared ahí? Ahí no... Voy a abrir donde el felpudo, eh Voy a abrir donde el felpudo, pero aquí... Tiene pinta de que va a haber ahí bastantes salas, eh Tiene pinta de que va a haber bastantes salas Bueno, ahora vamos a ver ahora Abrimos donde el felpudo Vale Vale, ahí Además hay ventanas, se ve la parte de atrás Ábreme bastante base, por favor No, bastante no me ha abierto, no Tres cofres de momento A ver, aquí están los bancos de trabajo Ahí no veo bien ¿Qué hay ahí detrás, tío? ¿Qué hay detrás de la ventana? Eso parece un barril ¿Qué demonios es eso? Es que hay césped Será como el huerto Joder, ¿qué gasto aquí? ¿25 C4? ¿O es aquí o qué? Madre de Dios Es que... A ver, por lógica yo abriría aquí hacia el centro Pero es que lo que estoy viendo ahí es césped Que es lo malo Pero claro, es que abrir para acá O abrir para allá lo veo casi peor Este lado... Mira, aquí No estoy viendo nada por esta ventana No veo nada Este lado no lo quiero abrir Porque mira Por esta ventana no veo nada Y por esta ventana veo bancos de trabajo ¿Vale? Así que ya Aquí se ven Cuatro huecos en los que no hay nada Detrás de la puerta no suele haber nada Cinco Y veo las ventanas Que no hay nada tampoco Ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí Hay Unos diez huecos en los que no hay nada En esta sala Abrimos aquí Pero no me gusta mucho No me gusta mucho abrir aquí Porque es que no nos estamos yendo hacia el centro de la base Pues nada A funcionar Maravillosa base Maravillosa la base Pues bastante buena pinta esta base, ¿no? ¿Cómo la veis? No la veo estupenda ¿Cuánto hayamos de ruido? Sesenta y tres Bravo, 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 bravo Bravo Una base maravillosa, ¿eh? La base El saqueo que emocionó a Steven Spiele, ¿vale? El saqueo que emocionó a Steven Spiele Venga, me da a abrir cofres El saqueo que emocionó a Steven Spiele Está bien todavía, ¿no? Creo que viene con setenta y dos Vale, pues gasolina Tres llaves inglesas Maravilloso todo, ¿eh? Maravilloso todo Ahora hay que hacer aquí pequeño Pequeño truquillo hay que hacer aquí ahora Rápidamente, antes de que venga Esto está un poco mejor Aunque sea la locura, pero Está un poquito mejor Es que da la impresión de que va a ser lo único que hay No sé si la ha llenado o no la ha llenado A mí que me deje de romper la ropa ya Señor Hemos llenado la moto Sí, ¿no? Nos vale así, ¿no? Para el primer viaje Una aca y una escopeta ¿No? Así nos vale, ¿no? Lo mate ya, si quiere Yo lo que hay no se apaña Con eso nos vale Para el primer viaje Tanto lo tuyo como lo mío, ¿eh? Tanto lo tuyo como lo mío Así que Yo siempre andamos aquí mucho de bromas Con los años y no sé qué Pero vamos Yo me parece Maravilloso Maravilloso Bueno, pues esto por aquí Esto por allá Que no va a haber mucho aquí que llevarse, ¿eh? Aquí no tiene mucho sentido gastar más C4, ¿eh? O sea, si yo ya sabéis que no es Cuando merece la pena gastar C4 lo gasto Pero es que aquí Aquí es que no merece la pena gastar C4 por ningún lado Y de aquí ya no sé ni qué llevarme, tío De aquí ya no sé ni qué llevarme A ver, me voy a llevar pintura Que casi sería pintura que incluso que achuelas Aunque sea uno Es que aquí como no hay casi nada ya Para llevarse Me puedo llevar esto Un poco de tela gruesa Lo demás no quiero nada, tío Ni... Venga, me llevo un circuito Me llevo un circuito, venga Que luego si me decís chicha, el circuito De aquí no quiero nada No quiero horno, no quiero tabaco, no quiero cuerdas Todo este tipo de cosas, nada Ruedas no me llevo Cupones verdes ya no me... Estoy llevando amarillos y no sé ni por qué Y nos vamos a ir así Súper triste, pero... ¿Cuánto llevamos de ruido? 87 Venga, atrás de aquí A ver si hago aquí No hay nada No hay nada Por darme un achatero de estos Dame un achatero Podemos romper aquí una mesa de trabajo A ver si vemos algo Es mesa de carpintero A ver Poner aquí la chuela Y si algo, verdad, me lo llevo A ver Está vacía Qué pena más grande Es que no me llevo ni en la mesa de trabajo Tío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!